Buenos días. Tienes suerte, eres la primera. ¿De verdad? Ay, sí, qué bueno, ¿verdad? Siéntate, dame tus documentos. Los traes, ¿no? Sí. A ver, acta de nacimiento. Aquí está. Todavía está un poco manchada de naranja con chile. Carta de recomendación. Bueno, me la hizo mi mamá, pero todo lo que dice es cierto. Y hoy gracias al cielo de que me haya salido tan alcomerida y que casi nunca haga retobos. También, carta de recomendación de mi madrina. La canción de perfil. Ay, de cuerpo entero. Muy bien, muy bien. Ahora te haré la prueba. Ay, pero no te espantes. Será algo sencillo. Cualquiera puede hacerlo. Porque sí estudiaste esta quimioterapia, ¿verdad? Sí, pero no tanto. Porque en mi casa casi no nos alcanzaba. Mi mamá la tenía que pagar lavando ajeno. Porque mi papá se cayó de un andamio una vez celebrando la Santa Cruz. Y mi mamá ya no la pudo pagar. Y mi mamá ya no la pudo pagar. Porque a la señora la que le lavaba le hizo una mala. Ya no se mudaba de ropa. No consiguió más clientes. Y mi papá se nos fue con la enfermera. La maestra me tenía mala fe. Que es que fue floja. ¿Qué conmovedor? ¿Qué conmovedor? ¿Qué tristeza? Pobrecita. Pero aquí, mi hijita, tienes que saber máquina y taquigrafía. ¿O no hay chamba? ¿Sí sabes cuáles son los requisitos que busco y las ganancias que ofrezco? ¿Sí? Solicito joven atractiva. Excelente presentación. Estudios comerciales. Suelta según capacidades. Así es. Nos estamos entendiendo, ¿verdad? Es que yo sí tengo muchas ganas de tener este trabajo. Tengo tantas ganas de ganar dinero para poderme mis programas a colores. Y una tele grandota. ¿Qué? Pero nunca me va a alcanzar. Porque cuando se enteren en mi casa, me lo van a quitar. Si es que trabajas. Porque yo exijo personal competente. Bueno, peor es nada. Si me queden esta chamba, mejor no les digo. Y les digo que me dieron plaza de afanadora. Alejo a CTV que quieres salir de la necesidad, ¿verdad? Pero eso, mamacita, se hace trabajando. Así que, órale. Aquí tienes tu máquina de escribir. Papel original, carbón y copia. El blog de dictábulo me has traído tú, ¿no? Porque ya lo tengo. Muy bien, vamos a empezar. Siempre me siento importante cuando digo. Virgen de la Cruz, ¿no? México, Distrito Federal. Ah, tanto. De tanto, de tanto. Esas formalidades las podrás tú. Yo voy al gran. Pinche Pepe. ¿Qué te estás creyendo? La última vez convenimos en que serías tú el encargado de vigilar el changarrito en Tijuana. ¿Se puede saber, entonces, en Los Ángeles, paseando por todos lados con nuestro último lanzamiento comercial? Espero que cuando te llegue esta, ya hayas recibido la visita de unos amigos míos que te dejarán indeleblemente marcada nuestra amistad, que se sostiene a pesar de todo. Bueno, Chaito, Elvira, quiero originales de escopias en cinco minutos, así que pícale, mamacita. Ay, ¿y para que no te vayas a poner nerviosa con mi presencia? Miren, ahí se ven con... Como no tengo nada que hacer, aprovecharé el maquillado. ¿Qué? ¿Te gusta mi estuche? No debo de perder la fe en mí misma. No debo de pensar en el fracaso. La vida es fácil, nada es difícil. Para mí, las cosas son fáciles. Ahora sí, acarucí la taquigrafía. Oh, ¿esto es una P? Sí, estoy segura. Pero ¿en qué posición? ¿Qué es increíble? No, no, no debo de perder la fe. No, no debo de perder la fe en el fracaso. La vida es fácil, nada es difícil. Para mí, las cosas son fáciles. Total, termino y ya. Ya después corrijo. Ay, qué carta más extraña. Ay, y la señora aún más. Ahora pasamos a la máquina. Ay, qué esposo es que te lo loquían. A pasar la máquina. La haré rápido para que la señora se impresione. Ya me salteó un renglón. ¿México? ¿Dónde lleva el asiento México? Pues, se lo pongo y ya. No, ya se pongo la cinta. Ay, no. ¿Cómo estás saliendo? ¿Qué acabo? Acabo. Acabo. ¿Ya terminaste? A ver, a ver, déjame leer México, Distrito Federal ¿A tantos de tantos y tantos? Pancha Pepa ¿Qué? ¿Te estás cayendo? Desde la ínfima Vivimos series Tú, el encagado de Gimilar El chamanito de Titirijuana ¿Te vuelve a besar y trances? ¿No hace los ángeles pasear motos lindos? Con nuestro último no puede ser Casamiento comercial El rompe que caguando él ¿Qué quitarse? ¿Y allá más hay? Remitido ¿Caes? ¿A la visita de ti o a magos? ¿Miau? Poderá Delecimentemente la marcada Nuestramos amabilidad Sé que soportó a Sarper Tototototototore Chan Chan Y yo Me llamo Elvira No albura 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 Y no llores Que me loco más A ver ¿Por qué lloras? No te basta con ser tan tonta Sino que tienes que morir al prójimo lanzando berrinos Cálmate, mirada No llores No es tan grave Tenías mucha necesidad del trabajo, ¿verdad? Bueno, pues Nunca lo puedo dar de secretaria Ay, es que no sé hacer nada Y creí que sería fácil Que tú nos dame un poquito de las cosas Mira, mira, no te preocupes Ay, otras cosas que sí sabes hacer Que son fáciles Y lo más importante Que dejan dinero Yo tengo un restaurantito Bueno, también se bebe Se baile No es muy presente Pero tú podrías trabajar ahí Si no te importa Servir mesas Animar al público Hacer que los clientes Beban y estén a gusto Canta un poco Bailándome tropiezo Bailándome caigo No sé cantar Bueno, bueno, no Sorrías Medio bailar con un trajecito muy moda Podrías hacer muchas cosas Yo te iré enseñando No sé Yo sí tengo la voluntad Pero soy bien fruta Yo menos no me hubiera dictado No, no te preocupes Mira, esto es más fácil Y deja más Pues, todavía si una fuera bonita No que tan fea Escucha bien, pobrecita No hay mujeres feas Solo las que se arreglan Yo te iré Cómo pintarte Cómo vestirte Cómo hacer las cosas Pero, ¿qué dirían en mi casa? Eso de estar bailando Y reteniendo a los clientes De lo que te preocupas En cuanto les digas que eres secretaria ejecutiva Les pasas lana No volverán a molestarte Te lo digo por experiencia ¿Sí me da el trabajo? Sí, ¿tú quieres? Es que nunca he hecho nada de esas cosas Nunca Bueno, bueno, no importa Por algo se empieza Por lo pronto habrá que quitarte esas fachas ¿De dónde las sacaste? Es un peinado Tendrás que verte mejor lucir Cómo se dice más llamativa Así ¡Oh, qué bonito! Y tendrás muchos como este Ven, vamos a arreglarle No sé Tal vez sea fácil Si no pierdo la fe en mí misma Pero Si no la ves ¿De veras bien? Mejor que de secretaria Con la ventaja De que aquí no existe ningún jefe Que te ande manoseando Ya gracias Así manosea Que les cueste La necesidad Es la regla Número uno De mi establecimiento Ven, vamos Así debe de ser Nunca luego Unas entregas Tipos Que ni valen la pena Y luego la maltrata ¡Órale! Ahora sí me voy a gastar Para mi telecolores Y para muchas cosas más Ven, vamos Tal vez sea fácil Ni que haga falta Saber mucho Pero a ver si no Me haga algo Indieneditado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!